Justamente. Naciste el primero de noviembre además. Nací el primero de noviembre. El día de todos los santos. De todos los santos, de todos los muertos. En México la cosa es un tema bastante. Sí, es hermosa. Yo fui a mi cumpleaños el primero de noviembre. No. Sí. ¿En México? En México. ¿Cómo se vive esa fiesta? Maravilloso. Me recibieron además una gente que no tenía ni idea de quién era yo. Con torta, fiesta, cumpleaños, las calacas de azúcar. Es muy linda la fiesta. Te emborrachaste. Bueno, no será la primera ni la última vez, pero claro. Especialmente ahí. Nos hemos fijado, digamos. ¿Cómo te acordáis esa infancia, esa crianza en la Florida? Además, en el seno de una familia de artistas, ¿no? De papá y mamá con, digamos, inclinaciones artísticas claras. Mucha música en mi casa siempre. De primero mucha música. Y yo vivía en un lugar que, nada, la gente, eran todos más o menos de la misma edad. Venían con hijos más o menos de la misma edad. Entonces se generó una dinámica de comunidad muy bonita. Que en los, por ejemplo, en las navidades decíamos actos de navidad. Que la única finalidad era que los papás tuvieran tiempo para esconder los regalos. Entonces organizábamos como tres meses antes, no sé, desde coreografías, obras, villancicos. ¿Esa onda? Esa onda, sí. O sea, tú eras actriz sin aún pensar... Sin tener idea. ...sin darte cuenta que estabas diciendo actriz. Absolutamente. ¿Quién era el músico ahí, tu viejo? En la casa... Sí, mi papá es bien músico. ¿Y tu mamá más es actora? Mi mamá también. Es que mi mamá también toca piano y toca guitarra, pero mi papá es muy bueno para tocar guitarra y para tocar piano. Mira qué bien. Está el día de hoy. Oye, Nata, ¿en qué minuto te empezaste a enfrentar a las cámaras? Digo, por ejemplo, en la publicidad, este es un dato desconocido, Nasta Lini Club. Hizo varios comerciales. Y creo que tu hermano era el manager. Sí. El hermana-ger. El hermana-ger, sí. El hermana-ger. El hermana-ger, sí, la cosa es que mi hermano tenía una novia, que a su vez ella tenía una prima que era modelo directamente, con pinta modelo y todas esas cosas. Y tenía todos los... Tenía todos los datos en algún momento, fue como, oye, ¿por qué no lleváis a tu hermana? ¿Por qué puede servir? No sé qué es la cuestión. Y mi hermano me llevó... Pip-casting. Y casting, y claro, hice un par de trabajo en publicidad, no sé, pero a los 13, 15 años, 14 años, una cosa así. ¿Ahora querías trabajar en la tele de chica o esto era una casualidad, un juego? Esto fue casual, fue un juego y era bien entretenido, porque era faltar al colegio, además ganar un poco de plata, era divertido hacer eso a los 15. Ahora, la plata era... La plata no la administraba yo, obviamente. Eso, ah... Claro, pasaba directo a mami, era mía, pero... ¿Pero era tuya? Claro, era mi plata, yo me la había ganado. ¿Fue retroactivo esto, digamos, volvió con interés? No me acuerdo, no me acuerdo de tanto. O nunca volvió. No olvidemos que hace 15, o sea, cuando yo tuve 15 años igual fue hace harto rato. Yo no soy buena para la matemática, pero tengo 25. Sácala tú. Oye, pero qué experiencias comerciales, ¿de qué hiciste, por ejemplo? De bombones. Ya, ¿y qué hacía ahí? Tomaba el bombón, comía el bombón, mmm, qué rico el bombón, miraba al niño que se comía el bombón, todas esas cosas. Listo, corto. Sí. Trataste de incursionar en modelaje, porque yo te piropiaba esa espalda muy definida que tenía Natalini Clubá, con mucho respeto, por supuesto. Por todas las espaldas de Chile. Por todas las espaldas de Chile. ¿Sabes? Es que era este lugar donde yo estaba, era una agencia de publicidad y de modelos. Ya. Entonces yo hice un par de comerciales, hice un par de desfiles, no sé, cacha la antigüedad, en el Paseo San Damián. ¿Ya? Ay, desfilaste. Noventero. Pero desfilaste, desfilaste. Caminé de allá para acá, después de acá para allá. ¿Pero te hicieron algún curso o algo? No, nada, no, nada. Sí, tampoco fue una carrera de modelaje que tuve ni de hacer comerciales. Fueron, no sé, siete comerciales en la vida. Pues ya estábamos listos, tampoco daba por mucho más, yo creo. Ahora, cuando esto empezó a agarrar vuelo, digo, cuando la opción de ser modelo estaba sobre la mesa, ¿qué pasó, por ejemplo, con los códigos clásicos que se discuten hasta el día de hoy, súper controvertidos con el tema del peso, la altura, la talla, de todas estas cuestiones? Ya, pero bueno, por ejemplo, nunca hubo una probabilidad de que yo fuera modelo, nunca pasó por ahí. Y segundo, claramente no tengo la talla y una modelo, las modelos son súper flacas y súper largas, no tengo nada que ver yo ahí en ese contexto. Pero tú sos flaca y larga, pues, mija. No, pero estamos hablando del modelo, porque usted conoce modelos, pues, mija. No, pero una cosa es la de pasarela y otra es la de foto. Claro. ¿Te podría decir? No, no. ¿Te pidieron bajar de peso, por ejemplo? ¿Vos querés ser modelo, nena? Sí, me pidieron una vez bajar de peso. ¿Subite a la balanza? Sí, me pidieron, me pidieron bajar 5 kilos. Y yo encontré que ella estaba flaca, entonces no los bajé. Pero tenía, claro, tenía 16 años, entonces era como, ¿de dónde voy a bajar 5 kilos? No, no. Yo quiero comer tranqui en paz, no quiero... Siempre. Muy importante la comida. Sí. Muy importante la comida. Fundamental. Desde la gente en su casa coma, fundamental. Yo me puedo poner muy mal humor si no como. Mira, o sea, el peso no es un tema, no es rollo. Sí, es un tema también, porque como mujer también me veo presionada con esas cosas, pero prefiero comer. Ahora, ¿no te enrollaste? ¿Es un momento como, ay, qué se creen, que no se siente ofendida? Fue como, ok, no es lo mío. Eso pasó. Gracias. Sí, eso pasó. Gracias.